Es día 1 de la cuarentena Aquí están jugando dominó ya en la mañanita Aquí estamos Vamos a preparar el desayuno Y... Pues bueno, aquí vamos a preparar gente bonita Vamos a preparar un huevito Que tenemos muchos huevos Que ya casi no encontré nada de despensa Pero bueno, huevos tenemos muchos Así que unos huevos con salchicha El día de hoy vamos a preparar Bueno, voy a preparar el día de hoy el desayuno Y bueno, voy a empezar a cocinar Porque luego ya les da mucha hambre estos niños Pues ya estamos desayunando Gente bonita Como les digo, un huevito Un huevito con salchicha Y esta es una salsita de tomate pues Pero es como agridulce, ¿no? Súper rica Y pues bueno, gente, ya vamos a desayunar Todo el país se dispara Bájale, bájale 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 Si reciben un link que dice Concierto gratis de Arjona Desde su casa No lo abran Esa Arjona Dando un concierto gratis Bueno, pues estamos comiendo una pasta con salsa ragú Porque no había carne Porque no había carne, no había pollo ni nada Así que pues nada más estamos comiéndonos ahí una pastita todos juntos Los vas a callar a todos No, 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 no No, no, no Bien Bueno gente bonita Bueno gente bonita No les he mostrado mi cara Porque no traigo el hijab Ando en pijama Porque Estoy preparando una mezcla Para hacer unos waffles Voy a preparar un postrecito ahorita Para la tarde vamos a ver un programa Bueno estamos viendo un programa de restaurantes En Netflix Y pues bueno gente bonita Estamos manteniendonos ocupados aquí en la casa Bueno pues ya se me derramó ahí lo de los waffles Y es que esta es nueva La acabo de comprar entonces no la había usado Apenas estoy viendo como usarla Pero ya Nada más una cucharada Y le cierras porque si le pones de más Se derrama como eso Bueno ya quedaron nuestros pancakes Y les vamos a poner nutella Lechera Cajeta Miel Y el mapa ¿Qué tal nos quedan? Mándame fotos de las que me he sacado ¿Me he sacado muchas no? Te voy a mandar Mamá quién se peinó Y le digo ya piel le que shadow Bueno Ferro dice que no me tomo video porque que está en contra de la luz Y se ve como una sombra A mí no me vas a tomar A mí no me vas a tomar video Mi papá está comiendo mango Yo sé que no Está despeinado ahorita Bueno les iba a mostrar No les iba a mostrar el ferro de mi papá de hecho Les iba a mostrar nada más mi cafecito Con mi Con mi taza Con mi taza para la cuarentena Miren qué bonita Está súper grande Vean es una mano Mi papá me la compró ayer Y unos waffles Miren qué ricos Con miel Y poquita lechera Y pues es un snack Como cena Ya snack cena Porque pues ya que Y vamos a ver una película ahorita Hola gente bonita Estamos en el día 2 De la cuarentena aquí en India Y pues estamos totalmente Alejados de las dos días de aquí Ya cerraron las puertas Y nadie puede acceder a los departamentos Nadie que sea de afuera Solamente podemos salir por lo esencial Bueno Antier fui a hacer el súper Como vieron no había nada Compré solamente para el día de ayer Y para el desayuno de hoy Pero no tenemos para la comida Así que voy a ir a comprar La leche Y lo que haga falta Y les voy a mostrar Cómo de solo están las calles aquí en India No hay tráfico Está completamente cerrado Todo No hay gente en la calle Usualmente en la mañana Hay mucha gente trabajando Y no hay nadie Bueno Hay poquitas personas Nada más Pero como les digo Solamente están permitidos El ir a comprar lo esencial Fui saliendo de la tienda Y no había casi nada Gente bonita Nada más compré Lentejas Pan Y sopa instantánea Porque de plano No hay nada Aquí en India Hubo compras de pánico Y como saben Hay muchísima gente Aquí en India Entonces pues Se hacen de imaginar Que se acabaron Toda la reserva de alimentos No sé para cuánto tiempo Y como ahorita está todo restringido Pues no llega la comida Voy a buscar en otra tienda Si encuentro la leche Porque no encontré leche Por ningún lado Y los niños Pues sí toman leche Gente bonita Ellos sí Toda la mañana Y en la noche Toman su vaso de leche Y pues no No hay nada Y pues bueno A ver qué opción Encuentro ahorita Bueno gente Bonita Buenas noticias Sí encontré leche Aunque solamente Un litro de leche No había más Todo ya estaba apartado Pero bueno Es algo Mejor que nada Y aunque nada más Los niños tomen No hay problema Sí conseguí también frijol Y conseguí ¿Qué más? Ah palomitas Sí Palomitas para las películas Porque hay que mantenernos ocupados Ahorita voy a llegar A limpiar la casa Y a preparar la comida Del día Gente bonita Es lo que nos queda hacer Es distraernos de esta forma Bueno Para ser un mes Gente bonita A mí me gusta mucho Quedarme en casa Soy una persona Que le gusta estar en casa Con los niños Como muchos de ustedes saben Mis hijos hacen el homeschooling O escuela en casa Así que estoy acostumbrada A tenerlos las 24 horas Ahí Sí me vuelven loca De repente Pero ya me acostumbré Ya después de años De hacer homeschooling Pues ya Es algo que ya Tenemos nuestra rutina Cada quien Saben los niños Qué límites tienen En la casa Y cuando de repente Nos estresamos todos Pues ahora sí Que cada quien Su hora de televisión Sin problema O los pongo a colorear Y bueno Teníamos planeado A poner el balcón Con un poco de jardín Y plantas Pero el día de hoy Pues está todo cerrado Y ya no van a abrir Hasta el 31 de marzo Nada Que no sea No esencial Así que pues Eso tendrá que esperar A ver mi papá Cómo reacciona Con eso Porque él es una persona Que está acostumbrada En la calle Pero pues ya Es este Es algo que no está En nuestras manos Y pues debemos A cooperar ¿No? Bueno gente bonita Por el día del de hoy Voy a hacer Como hice de comer Un arroz rojo mexicano Con papa Y zanahoria Y voy a hacer Unos frijolitos fritos Ahorita ya Acaban de coserse Y ahí están los niños Haciendo su Papá Y aquí en la casa Como siempre Pero pues bueno Ya es la hora de comer Ya tengo mucha Ropa que lavar Y colgar afuera Y doblar Y un montón de actividades Aquí en la casa Así que Todo va muy bien Vamos bien El día 2 de la cuarentena Gente bonita Seguimos en el día 2 De la cuarentena Aquí en India Me vine un ratito A caminar Porque ya no aguantaba Estar sentada Todo el día En la computadora Y está solo No hay nadie No hay una alma aquí Y aunque hubiera Una persona Pues no necesidad De usar la máscara Ahorita No voy a tocar nada Entonces Me necesitaba salir A tomar un poco de aire Porque el encierro Si yo creo que Afecta mucho Y aunque sea Una caminadita De unos 10-20 minutos Son suficientes Y para la digestión Y todo Pero bueno Gente bonita Estoy avanzando Editando los videos De la semana pasada Del viaje Y todo Espero que esos videos Los distraigan un poco Ahorita con toda Esta contingencia Pues Aunque sea poquito Que se distraigan Si puedo llegar Un poquito En ese aspecto Pues bueno Y este Bueno Ahorita voy a caminar Un ratito Gente bonita Voy a llegar A cenarme Un platito De cereal Y a subirles El video Del día de hoy Hoy es Lunes Hoy es lunes 23 de marzo Y este Pues voy a subirles Dos recetas El día de hoy La receta Del arroz culichi Y también El vlog El vlog De Rishikesh Así que bueno Espero que lo vean Y si no lo han visto Pues vean Ahí está Ahí lo va a tener En el canal Ya yo creo Bueno gente bonita Sigo Sigo regrabándoles Todo este diario De una cuarentena Y pues Haciendo cuarentena Con ustedes Si están ustedes Y si no están ustedes Haciendo la cuarentena Háganla Haciendo la cuarentena Haciendo la cuarentena Haciendo la cuarentena Bueno gente bonita Como vieron El día de ayer Solamente conseguí Un litro de leche Voy a ir a buscar Más leche El día de hoy Están aquí limpiando Y todo Están sanitizando Todos los departamentos Creo que me pongo A pensar Que saben Hay muchísima más gente Que muere Por hambre En India Todos los días Y Y nadie hace nada Por ellos ¿No? Y este Ahorita Con esto Pues Están tomando Todas las precauciones Y está bien Es correcto Está bien No hay problema Lo único que Si me pongo a pensar Es que como el hambre No afecta a la gente De dinero Gente de arriba Pues nunca se hace nada ¿No? A pesar de que A pesar de que existe La forma de De mortiguar esas muertes ¿No? De que no pasen Que es la comida Y aún así No hacen nada Pero pues bueno Como no es algo Que afecte a la clase alta Pues no Es de preocuparse A mi papá Me decía en la mañana Hija En México Matan más de 10 mil personas Diarias 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 Eso está mucho más peligroso Que cualquier Bacteria O bicho Que haya por ahí Y es verdad Gente bonita Pero pues bueno Eh Ya se me acabaron Las máscaras Como pueden ver No me traje mi máscara Y es que las máscaras Cubrebocas No puedes reusarlas Tienes que quitártela Y tirarla Y pues ya hay escasez En India Gente bonita Así que bueno Me toca Ahorita llegando al súper Cubrirme con esto De eso a nada Pues mejor cubrirse Con alguito Y no tocar nada Que no se deba tocar No tocarse la cara Y pues bueno Vamos a ir a buscar leche Tengo que ir a sacar dinero Y no puedo pasar al banco Porque hay barricadas Y el policía No te deja pasar ya Vamos a ver Si hay dinero En la otra cajera Porque Pues Sin dinero No se puede comprar nada Este es un puestito De chai Que he visto abierto Durante Estos Pasados cinco años Aquí en India Y es primera vez Que lo veo cerrado Gente bonita Está todo cerrado Solamente las farmacias Y los comercios De donde venden Productos de Canasta básica Están abiertos De ahí en más Todo está cerrado Noticias que ya Ya están rebasteciendo Aquí todo Así que bueno Eso es lo bueno Y vamos a llevarnos Algo de harina Por si queremos hacer pan Pues estoy llevando un Es que si hay leche Hoy si hay leche Gente bonita Y me voy a llevar Varios paquetes Porque No sé cómo voy a ponerse La situación del pánico Aquí Así que voy a llevar Algo de leche Las voy a congelar Estas dos Y Para el menú del día de hoy Tenemos el arroz Y tenemos el arroz de ayer Frijolitos Nuggets de pollo Porque no hay carne En ningún lado Así que pues ahí está el pollo Y tenemos una cremita de champiñones También muy rica Y un tang Bueno estamos en el día 3 De la cuarentena Acaba de caer una tormenta de arena Con lluvia Y miren qué bonito quedó Está despejadísimo el cielo Bueno ustedes han visto mis videos Les he enseñado La vista desde el balcón Y saben cómo se ve Que ni siquiera se ve Los edificios de allá Y ahorita esto está súper clarito Estoy de verdad Sorprendida De que se ve todo 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 muy clarito Mira no hay nadie de gente En la calle ya Estamos todos en casa Pero esto se ve Nunca en la vida había visto India Tan clarito Como ahorita Y bueno Estoy preparando unos cupcakes De vainilla De 3 leches Y un paso de 3 leches Ya está el horno listo Para meterlo Y bueno Mami 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 Mamá Mami Mami Ok bye 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 Mamá 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 Tengo mucho Para que la ven En Netflix Y toda la gente Que tiene taladros En India No está trabajando Y pues bueno Gente bonita Mi esposo y mi papá Fueron a comprar Para la comida Les toca cocinar ellos Y los niños Y los niños Y los niños los tengo aquí Haciendo un poco de dibujitos Están coloreando Están haciendo algunas cositas El bebé también Aunque ya tiró todo Ya se puntó toda la boca Ey ¿Qué estás haciendo Iván? Hola Ahorita acabo de peinar Y ya se me despeinó todo ¿Dónde está? Give it No No le des Los plumones Mi papá y mi esposo Ya llegaron de Mi papá y mi esposo Ya llegaron de Hacer la despensa Y vean todo lo que compran Ahí está Pero creo que es demasiado huevo No sé Creo que tenemos todavía Una carterita de huevo Pero bueno Espero que no se eche a perder Y pues bueno Un montón de cosas De nuggets Verduras Leche De soya Contenedores para la comida Cereal Arroz Dios Un montón de cosas Más jugos Más tang Un montón de cosas Ahora hay que organizar Todo esto Gente bonita Bueno gente bonita Les voy a enseñar Que la despensa Un montón de cosas Lo único que había problema Era la leche Pero ya encontré leche El día de ayer Así que estamos bien Por el momento Les voy a mostrar Que hay en la casa Ahorita Actualmente Cereal Un montón de cereal Como pueden ver Huevos Tres carteritas De huevos Bueno Está feroz cocinando El día Va a cocinar Un arroz frito Con camarón Y bueno Calabacitas Champiñones Lechera Mantequilla Esta grandota De mantequilla Tenemos Gui Que es mantequilla Clarificada Tenemos Un montón De elote Que yo creo Que mi papá Se acabó Todo lo que había De elote Disponible Ahí en la tienda Pero bueno Tenemos algo De nueces De la India Algunos snacks Aquí de la India Tenemos Varios paquetes De nuggets ¿Esto de qué es? Ajá De nuggets De filete De camarón Porque aquí en la India Aunque ustedes no lo crean No tenemos carne Disponible hasta ahorita No está abierta La carnicería Ni la pollería Ni nada por eso Por el estilo Así que no hay carne Gente bonita Lo único que tenemos De opciones Pues comprarlo Congelado Y pues ni modo Tenemos un montón De palomitas Para las películas Y esto Esto sí Fue demasiado Estos son Chao Ming O noodles Chinos Así como para preparar Tenemos aceite Tenemos un montón De tank También Estos son dal Lentejas Tenemos dátiles Tenemos otro snack De aquí de la India Leche de almendra De mi papá Él no toma leche normal Tenemos jugos de manzana Arroz Arroz por allá Ah Bueno Vamos a ver Que hay aquí En este cajón Un montón de cosas Que no han organizado Tenemos sopas instantáneas Magui Varios paquetes Tenemos frijoles ¿Eso qué es? Bueno Chiles secos Tenemos Unos Coditos De pasta Estos Más palomitas Allá abajo Más palomitas Allá abajo Tenemos más lentejas Aquí Gelatina Más lentejas Estos son Bueno Varias cosillas Ahí también Otros cereales Más palomitas Sopas Chiles Más pasta Más arroz Bueno Al parecer Va bien aquí Esto Más arroz Aquí Harina Aquí tenemos Pan Papitas Galletas Y acá arriba Tenemos un montón De tanks También En el refri ¿Qué en el refri? Ahí disculpen En el refri Pues bueno Aquí tengo que poner Ya el huevo Pero tenemos Queso Tenemos nutella Salsas Más jugos Tanks Más leche Más leche Más De mayonesa Sandía ¿Qué hay arriba? Ahí hay un montón De yogur Para los niños Tenemos Caritas felices Para freír En la mañana De papa Más nuggets Más elote Un montón De leche Que ya me puse A congelar Porque ya ven Que no había El otro día Y compré Y ya congelé Y chocolates Por si las dudas Y ya Esto que tenemos Quanta bonita Si no se me olvide Nada Ah bueno Y también tenemos Dulces mexicanos Que los tengo Aislados O sea Porque luego Los niños Se los comen En una sentada Y los tengo En la caja Entonces pues bueno Gente bonita Es lo que hay Ahorita Lo que tenemos Por el momento Estamos bien De alimentos Aquí Bueno tenemos Algunas salsas Chiles y demás Y bueno Se me olvidó mostrarles Que también tengo Un montón De frutas Y verduras Todo esto es fruta Y verdura Gente bonita Sandías Plátanos Zanahorias Cebolla Papa Calabacitas Y tomate Manzanas Papá compró Un montón De pepino No sé por qué Pero bueno Pepino Cebollita También Ahí Y el jitomate Y pues bueno Gente bonita Esa es nuestra Despensa Vamos a ver Cómo nos dura Yo creo que sí Porque es bastante Comida Y pues Está bien Mientras no nos falte Pero que tampoco Nos sobre ¿Verdad? Porque tampoco Se trata que se eche A perder la comida Pero bueno La mayoría Es empacado Como estos Por ejemplo Están al vacío Así que no hay Problema del elote Lo único que sí Me trae un poquito De curiosidad Pues es el pepino El pepino Porque no comemos Tanto pepino aquí Pero bueno Gente bonita Ya quedo Voy a organizar esto Y ya para comer Ahora nos tocó Hacer los chef Aquí Está feroz cocinando Y bueno Gente bonita En lo que los hombres Cocinan Yo me voy a poner A trabajar Porque tengo Mucho trabajo Tengo muchos videos Que editarles De la semana pasada Y pues ahorita Estoy ya cargando Para la edición Del otro video Y pues bueno Gente bonita Estoy planeando Hacer un en vivo Cada dos días Para hablar con ustedes Cómo van llevando Toda esta situación De la cuarentena Y cómo están En sus países Y pues para platicar Un ratito Si les gustaría Que hiciera un en vivo Así Cada como dos Tres días Déjenme en los comentarios Para hacerlo Y ponernos a platicar Seguimos en el día Cuatro de la cuarentena Y como no podemos salir Pues voy a salir En mi computadora Ya estoy lista Ya instale el juego Y pues bueno Gente bonita Es lo que vamos a hacer ¿Entiendes por qué Me eché mis sopecitos ¿Verdad Pua? Ahí está la plaza Tapatillas ¿Qué por qué vas a tapatillas? Día 5 de cuarentena No, ya ¿Qué por qué? ¿Entiendes? ¿No? ¿Dónde dijiste por mí ¿No? ¿De tacos? ¿De tacos? ¿De tacos? ¿De tacos? Le digo al perro ¿Se te ofrece algo? Ya cuando me ven Y decir los tacos ¿No has visto Los vampiritos De allá De San Luis Ayatlan ¿Cómo nos copan? Derecho Para el YouTube Para que le Ponga su mejor cara Además Póngase la cachucha Para que A qué tipo le va Ahí está Para que vea Ese clásico Bueno gente bonita Día 5 de la cuarentena Mi esposo También le tocó cocinar El día de hoy Y nos preparó Un arroz ¿Ven qué rico está? De bolitas de pollo Como albóndigas de pollo Con chichero Y se ve muy rico Vamos a probar A ver qué tal le quedó Vamos a comer ¡Vamos a comer! A ver qué tal le becomes ¡Vamos a comer! Bueno, ya es por la noche y todos bajaron a hacer ejercicio, bueno, fueron a caminar y está permitido aquí en India salir a caminar dentro de la sociedad. Y bueno, gente bonita, el bebé me pidió hot cakes, aquí me tienen haciendo hot cakes para todos en lo que llegan, ya hice varios, así que, pues bueno, ya nada más lo estoy esperando y me falta aquí, tengo mezcla para un pancake más y el bebé puso música, no sé ni cómo lo hice, pero puso música y bueno, gente bonita, ya estamos terminando el día número 5 de esta cuarentena. El día 6 de la cuarentena, ya terminamos la limpieza de la casa, todavía faltan algunos detallitos, pero ya casi está todo listo y pues bueno, gente bonita, ¿se acuerdan que tenía una cama allá afuera? Bueno, la moví al otro balcón para poder salir a tomar un poco el aire porque como saben, pues este, no podemos salir, entonces pues mínimo en el balcón y pues gente bonita, ya está la casa más o menos ahí limpia, entonces me falta hacer un poco de doblar la ropa, ya saben esas cosas y Ferro se está allá cocinando, me tocó cocinar el día de hoy y aquí puse la cama, ya sé gente bonita, está en un lugar peligroso, pero esta cama está muy pesada, no la pueden mover los niños y pues bueno, va a estar aquí supervisada, bueno, falta limpiar el balcón, pero ya vamos gente bonita con esta limpieza. locos Mira Porque esto esばč 닥, porque esto esばči manage que digan No, porque esto es statuagram ad톱,ators the pan, pero ya tenemos que barcón, Tensión, tensión, hamsa, el nopal, maceta da tanta pe Googles de irislaustres, la maceta, maceta, manos ahora no, nada, nada nada. Gracias.